Bueno, la implementación de la página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiene la característica de que la implementamos en un plazo breve de tres semanas de trabajo intenso durante el mes de febrero. Esto nos permite partir marzo con una página actualizada, una página moderna, una página completamente diseñada en términos de cubrir los requerimientos de los distintos usuarios que tenemos. Es una página que está pensada y que será leída por abogados y abogadas, pero también por estudiantes nuestros que visualizan la página más bien a través de sus vínculos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Es una página visualmente muy atractiva, técnicamente muy moderna, nos ha permitido crear formularios para digitalizar todos nuestros procesos internos, las solicitudes, las inscripciones, está todo ello informatizado a través de formularios. Y otra cosa bien interesante es la creación de una videoteca que nos permite mantener videos de todas nuestras actividades. Finalmente destacaría la idea de la autogestión de la página. Nos permite a diario hacer modificaciones en forma permanente, lo que hace que nuestra página web sea dinámica y que sea interesante para todo nuestro tipo de público. El servicio que nos prestó Efectos Visuales a través de Boris González ha sido un servicio óptimo para nosotros, nos ha prestado ayudas, ha cumplido con nuestros requerimientos, así que estamos muy agradecidos de haber trabajado con él y su equipo. Gracias. 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 Gracias.